Yo no pido una venganza, no pido una revancha por amor, no pido nada No pido una tormenta, ni una luz, ni una frazada para cubrir mi espalda Yo no te pido nada, yo no te pido nada Yo no pido una chequera, ni quiero tu comida que siempre me alimenta No pido tu confianza, si sé que no la gano, no quiero tus sermones, no quiero ni un regalo Yo no te pido nada más que una risa, una caricia a tiempo Papá que ya estoy viejo y al verme en el espejo, no te veo Yo no pido una avalancha que borre las heridas, no pido tu regreso, no pido tu partida Ni una luna, ni una estrella que alumbre mi camino Yo no te pido nada, yo no te pido nada Yo no pido una guerrilla que libere mis sueños No quiero dictaduras para borrar aquello Yo si soñar es lo más bello, no pido tus canciones, ni tampoco tus versos Yo no te pido nada más que una risa, una caricia a tiempo Papá que ya estoy viejo y al verme en el espejo, no te veo Y aunque espero y es difícil, sé que nada es imposible para empezar Tanto tiempo sin tu abrazo Y en tu corazón hay llanto, escúchame Más que una risa, una caricia a tiempo Papá que ya estoy viejo y al verme en el espejo, no te veo Te estoy viendo Gracias 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 Gracias